Bienvenidos a Digital Noticias, José Luis Carranza, el ex-fruñolista peruano más conocido como Alcuma Carranza, ha compartido un video invitando a los peruanos a sumarse a la marcha para la vacancia contra Pedro Castillo. Gran marcha por la vacancia el 5 de marzo, la concentración es 3 de la tarde en Campo Marte hasta la avenida San Martín. Vamos muchachos, Podemos, la lealtad es lo primero, la democracia, ¡viva la democracia! ¡Carajo! Gracias por ver el video.